Constituyen simbólicos escenarios de la gesta heroica del 5 de septiembre, donde la historia trasciende sus muros una vez más para la recordación perpetua. Volvió al pueblo a congregarse en el Parque José Martí, uno de los epicentros de las acciones que protagonizaron marinos y civiles en 1957. El tributo a los 39 caídos durante aquella epopeya es de los momentos más emotivos en el acto que cada año convoca aquí a generaciones de cienfuegueros. Un canto de lealtad a la patria evocó el tema Perso Amigo de José Martí, que interpretaron Eduardo Sosa y Áñez Garcés. Desde el arte local también se homenageó a los hombres de septiembre y para los combatientes que aún acompañan en cada conmemoración se hizo un reconocimiento especial por las autoridades de la provincia. La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en cienfuegos, Marídez Fernández López, exhortó al desarrollo de la ciencia e innovación para avanzar en sectores claves de la sociedad. La dirigente anunció que en la provincia iniciará este 5 de septiembre el estudio de intervención de la vacuna antineumocóxica en alianza con el Instituto Finlay de Vacunas. Por eso hoy bastaría una sola frase para resumir nuestros propósitos. Debemos y podemos hacer todo mejor. Así lo creyeron e imaginaron hombres y mujeres de esta ciudad a esta hora, en este mismo lugar, hace 66 años. Su convicción los guiaba, su patriotismo era fe, pero en todos, además, latía la necesidad de un nuevo amanecer, la esperanza de revolucionar la vida y abrir puertas a un futuro justo y noble. A 66 años, el acontecimiento local que trascendió en la historia patria por el arrojo y valentía del pueblo, cienfuegos honró así este día glorioso de septiembre. Yusniel González y Mayelin del Sol, Noti Sur.